¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Qué tal están? Yo soy Beso, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a este nuevo video y no cualquier video porque hoy por fin comenzamos los videos de Compostela. Los videos sobre mi experiencia haciendo el camino de Compostela. Y bueno, si no me conoces antes de comenzar con todo esto, te cuento rapidito. Mi nombre es Beso, soy una chica de la República Dominicana que vive en Francia y desde aquí comparto videos bastante variados sobre mi vida, blogs, turismo, viajes, alimentación, nutrición, senderismo, randoné, de todo un poco. Así que, y bueno, y en este caso vamos a empezar a hablar también sobre el camino de Compostela y toda su magia, toda su maravilla. Así que si es algo que te interesa, no te olvides de suscribirte porque esto cada vez se pone mejor. Y bueno chicos, por fin, o sea, por fin ya puedo estar aquí después de unos problemitas técnicos. Me tomó una semana, después que llegué, ya hace una semana que llegué de hacer el camino. Y la verdad es que la computadora, o sea, tengo tanto contenido, tanto que mostrarles que mi computadora no funcionaba. Así que me compré un disco duro y ya me las arreglé para poder estar aquí. Y bueno, como ya les conté en la primera Beso Cápsula, que si estás viendo este video ya habrás visto la Beso Cápsula, y es que voy a hacer videos diarios, pero divididos. O sea, martes y viernes van a salir los videos sobre la experiencia de hacer el camino de Compostela. Este forma parte, porque forma parte de la preparación. Aquí estaremos viendo toda la preparación y todo lo que sucedió en 2021, aunque lamentablemente perdí algunos videos del 2021. No pasa nada, igual les explicaré por aquí todo lo que sucedió. Y otros videos que serán Beso Cápsulas. Las Beso Cápsulas serán videos cortitos en las que yo les informaré, les daré toda la información de todo lo que interviene en el camino de Compostela. ¿Qué es el camino? ¿Por qué? ¿Qué es la credencial del peregrino? ¿Por qué tenerla? ¿Dónde alojarse? ¿Dónde comer? ¿Qué comer? ¿Cómo prepararse? Todas esas cosas estaré haciendo videos diarios pequeñitos con la información práctica e importante para la gente que quiera hacer el camino. Y luego, martes y viernes estarán saliendo los videos de la experiencia. Así que tenemos aquí mucho, 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 mucho contenido. Yo estoy muy contenta de por fin comenzar. Y bueno, específicamente en este video te estoy mostrando toda la preparación, o sea, todo lo que sucedió en 2021. Aunque como ya les dije, perdí algunos clips. Pero bueno, todo lo que sucedió en 2021 porque yo iba a salir a hacer el camino en 2021. Y iba con Matt, pero nos reconfinaron. Entonces toda la preparación, las prácticas que hicimos con las mochilas, el peso, cuando compré los Five Fingers. Porque yo compré los Five Fingers pesándose en el camino de Compostela con ellos. Aunque Matt al final no se adaptó. Que de hecho, de hecho chicos, tengo un montón de cosas en mi tienda de Vinted. Incluidos los zapatos minimalistas de Matt porque Matt, pues al final no se adaptó, no los va a usar. Así que si a alguien les interesa, tengo mi tienda, tengo un montón de cositas en mi tienda de Vinted. Vayan a ver, les dejaré el link por aquí abajo para los que estén interesados. Y bueno, en 2021 comenzamos a practicar, a caminar ya de una manera pensando en el proyecto de hacer el camino de Compostela. Y bueno, lamentablemente luego nos reconfinaron y a mí se me cayó el mundo, todo, se me apagó la emoción. Porque tuvimos que reconfinarnos y no pudimos irnos a hacer el camino. Y bueno, en este año yo volví con mi energía y mis ganas de hacer el camino. Pero bueno, Matt no pudo ir conmigo, así que me fui sola. Y de verdad es que vaya que experiencia. Tengo mucho que hablarles sobre viajar sola siendo chica, sobre hacer este tipo de viaje. O sea, un viaje de peregrinación siendo una chica, siendo sola. ¿Cuánto aprendí? ¿Cuánto conocí? ¿Cuánto? ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa! Y bueno, no quiero hacer la introducción muy larga. Aquí los dejo con los videos de la preparación de 2021. Espero que les gusten y nada, ¡nos vemos! Bien, estamos preparando las mochilas para el entrenamiento previo a nuestro camino de Santiago. Tiene 9,7 kilos y las hemos llenado con libros. Aquí está la mía, también llena de revistas y libros y cuadernos para entrenarnos. Eso va a ser estos días de entrenamiento. Entrenarnos con las mochilas, con un peso similar al que vamos a llevar, para ver qué tal. Entrenamiento previo al camino de Compostela. ¡Yay! Vamos a esto. Y bien, primer entrenamiento con peso para el camino de Compostela. ¡Aquí vamos! Un consejito que les quiero dar desde ahora. No subestimen. No subestimen. Esto no es fácil. Pesa mucho. La mía tiene 9 kilos y la demás tiene casi 10. Tiene 9 kilos, 800 más o menos. Lo recomendable, como ya les he dicho, lo recomendable es tener entre el 10 y el 12% de tu peso corporal. O sea que no más de 10 kilos que tu mochila lleve, porque si no va a ser muy doloroso. Y 10, les digo, es mucho. Ay, estoy muy emocionada. Estoy muy, muy, muy emocionada. Y nada, dándolo todo. Entrenándonos súper bien ahora en invierno. Para desde que llegue un poquito más de caliente, nos vamos a hacer el camino de Compostela. Bueno, primer entrenamiento. Iba mal, muy mal. Nos tuvimos que devolver, después que íbamos súper lejos, porque olvidamos las mascarillas. ¡Qué pique! Aquí tengo mi máscara, ¿eh? La mascarita, chica. Día número 2 de entrenamiento con peso. ¿Qué tal, vida? Tengo tu vida. Yo también, duele mucho. No es tan fácil como parece. Uf. O sea, volver a tomar la mochila pesada. Y eso, que estamos en casa. Que dormimos calientico en la cama. Que comemos bien. Que estamos en casa. O sea, cuando sea en Compostela. Va a ser... Esperen, que viene un carro. Listo. Cuando sea en Compostela va a ser mucho más duro y más difícil. Porque dormir en casita de campaña. Y salir a caminar y con el dolor y todo. Va a ser mucho más duro. Pero por eso, el entrenamiento con más peso. Y nada, hoy el día está hermoso. Miren. Hermosísimo. Como hay solecito, bien. Aproveché para lavarme el pelo. Y ahí se está secando. Así que nada, a ver qué tal. Segundo día de entrenamiento. ¡Yes! Y bueno chicos, me da súper el sol la cara. Me encanta. Segundo día completado. Aquí estoy. El entrenamiento con la mochila. Segundo día súper, súper, súper bien. O sea, nos sentimos mucho mejor. El ritmo es mucho más rápido. A pesar del peso de la mochila. Así que estamos muy contentos. Hicimos un poquitín más. Algo así como un kilómetro y medio más. De más hoy. Para seguir avanzando poquito a poquito. Pero súper, súper bien. La mochila igual sigue pesando. Sigue doliendo la espalda. Pero no sé. Segundo día íbamos mucho, mucho mejor que ayer. Aún me sigue doliendo aquí. Esta mañana para levantarme en la nalga izquierda. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero bueno. Durante el día eso me fue quitando. Y en la caminata, mientras uno está caliente, no se siente tanto. Más adelante vamos a ver qué tal. Pero nada, segundo día súper bien. Y nada, preparación. Aquí vamos súper, súper, súper bien. Me encanta el sol. Hoy es domingo. Lo que quiere decir que ya llevo una semana. Practicando con peso agregado. Nueve kilos. Y bueno, es la segunda vez que salgo. Porque miren cómo está el día. Súper, súper nublado. Y cuando salí antes empezó a llover. Entonces digo, no, no, no. Me devolví a casa. Y bueno, ahora salí. Espero que no llueva. Bastante bien. Me siento muy bien. Cada vez duele menos. Sobre todo el peso de la mochila. Uno como que se va acostumbrando. Aunque después que ya llevas una hora, hora y media caminando. Te cansa igual. Pero bueno, te vas acostumbrando al peso. Ayer no salí a caminar. No salí a caminar. No salí a caminar.